pues ya estamos aquí en redondo otra vez en redondo pero ahora venimos por la revancha porque la semana pasada no pues las olas estuvieron bien perras pero ahorita si está bien tranquilo todo. Fishing War Hobby buenos días brother listo ahora si le vamos a dar macizo a los pinches pescados la semana pasada estuve un poco loco pero estuvo chido estuvo divertido también peleando con las olas y este buenos días a darle macizo le digo a Fishing War Hobby que la semana pasada las olas estuvieron bien altas y no pudimos pescar mucho pero hoy venimos por la revancha a ver cómo nos va cada vez hace más grandecito el grupo y eso eso me gusta porque pues nos podemos cuidar más uno al otro y espero que se sigan juntando más gente con nosotros para venirnos aquí a aventarnos a las aventuras de pesca en kayak y este hoy está bien tranquilo hoy está súper tranquilo hoy no hay nada de hoy no hay nada de olas está todo relajadito ya listo brother venimos venimos por la revancha chingón carnal a ver cómo nos va bueno amigos pues ya saben aquí estamos otra vez y vamos a ver cómo nos va ya saben soy Rafael Soto un simple pescador y pues los invito que nos acompañen en esta aventura una aventura más con un simple pescador la camarada ya listo brother ya aquí este otro otro compa que se está uniendo al grupo y eso pues como digo siempre es bueno porque venimos cada vez más y está chido entonces vamos a darle con todo ya jefe sí para después chingón ojalá nos vaya muy bien está bueno este cabrón ya no este está chido eh es un jalaved ¿qué? un jalaved ¿a dónde? ¿aquí? jajaja pero ese es un jalaved ¿a dónde? si no es un halavet chiquito este me lo llevo para un sándwich, si o no me da hasta no se que agarrar esta chiquitita el canija, para que andas ahí de mordelón vamos a ver que trae que es? tambas? ok, ya he enganchado el primero agarro uno aqui vamos a ver que va a ser si? ahi esta bueno eh no hombre viene desde ah 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 uno chiquito jajaja jajaja bueno pesca es pesca jajaja otro rockfish ya se le estan pegando los rockfish ah ahi esta era chido ahi esta era chido soldados y que ha agarrado un simple pescador pura corneta mi general pura corneta bueno bueno lo que haya agarrado es bueno ah ah si mira si mira esta que se enganchó uno mira que bárbaro otro pequeñillo los whitefish estamos bien ya estamos bien ya a ver a ver creo que se soltó ya se soltó ya demasiado ahi viene el canejo un whitefish míralo bueno pues ya cayó el primero eh después de tanto tiempo pero bueno si es esta ah si besito a la cámara vámonos ya otro otro whitefish siguen cayendo los whitefish y van a seguir cayendo ahorita ah va a ser otro whitefish y ahí venga venga chepecad hijo del compa otro mira ah esta pequeñillo el wey pero como decimos pesca es pesca que no de lagartija de lagartija para arriba es cacería ya se armó pura lagartija es pura lagartija entonces vámonos 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 si ahorita se pega uno no este canista está chido ah ya otro de estos te digo pues yo ya no quiero de estos hombre pero bueno pesca es pecho que igual lo que venga es bueno el camarada que de lagartija para arriba es cacería pues aquí está mira este es un un lizard fish sea un pescado lagartija pero su besito si parece a lagartija verdad ya que es curioso un beso de lagartija vámonos lagartija te beses chile mira chile lagartija no manes bye aquí viendo las foquitas que están bien tranquilas pero con esa campanita que les anda suena y suena yo no sé cómo pueden estar tranquilas yo ya estuviera loco o quién sabe cómo anden yo también el pájaro que mamá dice en la montaña eso no se suben a los kayaks no? no se va a subir aquel gordito que está de aquel anexico en la esquina adiós adiós el Rafita con toy kayak adiós el Rafita con toy kayak no adiós el Rafita con toyización mmm ya no adiós el Rafita con toy Przy Ida bucks no 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 aquí mientras hombre aquí, aquí, aquí hasta le apunta uno a cual va uno a agarrar con otros camaradas no se, todavía a donde estar ahí adentro pero nosotros pues ya, ya nos vamos ya y aquí están, ya sacamos los ya sacamos los yonkes ya listos para acomodar todo y pues ya nos vamos estuvo bueno no? estuvo divertido verdad? vale pues canal chingón entonces bueno pues ya acabamos una sesión más de pesca esperemos que para la otra semana esté mejor, hoy no estuvo mal igual pescamos bastantitos y nos divertimos que es lo más importante bueno pues amigos ya saben soy Rafael Soto, el simple pescador nos vemos la próxima bye